Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por venir de tan lejos a esta entrega de los créditos del Fondo de Desarrollo Social, algunos vienen de otras alcaldías, otras de aquí del mismo Álvaro Obregón y hacemos esta entrega en un solo evento porque nos interesa primero que se conozca el programa, que se sepa cuántos recursos se están destinando, cómo fue que se diseñó y qué otros programas sociales estamos implementando desde que llegamos al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, primero sobre el tema de Fondeso, ya lo explicó Fadlala, cambiamos completamente el esquema de créditos de la Ciudad de México. Antes, los créditos que daba el Fondo de Desarrollo Social tenían una tasa de interés del 35%, o sea, si uno recibía 100 pesos, tenía que regresar 135 pesos. Y se pedían también muchos requisitos parecidos a los de los bancos, entonces en realidad pues era como un banco más, no era en realidad un fondo para el desarrollo social. Desde que llegamos, primero le dimos un presupuesto histórico que nunca antes había tenido. Fondeso tiene este año 400 millones de pesos, en años anteriores había tenido cerca de 200 millones de pesos, es decir, le dimos el doble. Y rediseñamos el esquema, hasta 6 mil pesos de apoyo es igual que en el caso del gobierno de México, del gobierno del licenciado López Obrador, es a 0% de interés, es decir, se tienen que regresar lo mismo que se prestó en uno, dos o tres años, dependiendo de las características del negocio. Y después de seis mil pesos solamente es una tasa de interés del 6%, en ningún lugar de México, ninguno se da esta tasa de interés. Si uno va al banco, primero pues no hay para microcréditos. Y en los lugares en donde hay casas de ahorro, casas en donde dan créditos, las tasas de interés son como del 45%, a veces hasta el 50%. Muchos préstamos de nómina para el que trabaja, se le da 40% de interés. En este caso lo redujimos a 6%. ¿Por qué 6%? Porque es en realidad la inflación más un porcentaje de lo que cuesta la administración del programa, de tal manera que siempre siga habiendo la misma cantidad de recursos, más el adicional que vayamos a prestar. Con estos 400 millones de pesos queremos dar 35 mil créditos y eso significa al menos 100 mil empleos en la Ciudad de México. Muchas veces estos empleos no se cuentan, solamente se encuentran aquellos que están en el Seguro Social, pero los créditos para el autoempleo no están reconocidos como empleo en ningún lugar, pero representan en este caso casi lo mismo que se está generando por parte del propio mercado sin dar ningún apoyo. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque lo más importante para poder atender cualquier tema es que podamos tener nuestros ingresos para poder vivir adecuadamente nuestras familias. Muchas veces es uno de la familia quien trabaja y es en este caso la mujer quien hace su crédito para poder tener un pequeño negocio o la familia completa decide emprender un pequeño negocio o con los amigos, con las amigas o con distintos socios se hacen estos pequeños negocios. Y la idea es que permanezcan, por eso no solamente es el crédito sino el apoyo permanente en la capacitación. Ustedes se pueden acercar cuando quieran al Fondo de Desarrollo Social o a la Secretaría del Trabajo, cualquier problema que tenga su negocio de tal manera que puedan recibir el apoyo, la solidaridad, la capacitación para poder atender si es que en algún momento les está yendo mal o tienen problemas de mercado o cualquier problema que se les presente, no solamente es el crédito y ya nos vamos, sino en realidad este es un matrimonio entre Fondeso y ustedes para que puedan tener la asesoría permanente de tal manera que salga adelante este negocio y puedan tener realmente un ingreso familiar adecuado. Entonces, este es el crédito de Fondeso, además tenemos apoyos para cooperativas, en el caso de la Secretaría del Trabajo con 200 millones de pesos, ahí sí es a fondo perdido para promover la economía social, si algunos de ustedes también desean o conocen quién puede querer una cooperativa, también hay este apoyo. Así que este es el apoyo que estamos dando para poder generar empleo y generar pequeños negocios en la Ciudad de México. ¿Qué más estamos haciendo con el recurso público? La mayor parte del recurso público, además de inversión en infraestructura, ya estamos invirtiendo invirtiendo una parte muy importante en agua potable, otra parte en movilidad, este año se compran, ya están comprados, van a llegar 40 trolebuses, llegan 200 autobuses de la red de transporte de pasajeros, en todo el sexenio vamos a comprar 800 autobuses para que lleguen a las colonias más retiradas. Además, estamos también en el programa de repavimentación y otros programas de infraestructura pública. Pero en términos de los apoyos a programas sociales, la mayor parte va para educación. Una parte importante va para educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Este año, si ustedes tienen hijos, hijas, nietos, nietas en escuelas preescolares, primaria y secundaria, sabrán que impulsamos un programa que se llama Mejor Escuela, en donde se organizan padres y madres de familia, se les da recurso para dar el mantenimiento menor de las escuelas. Ya no queremos para el mantenimiento menor contratar empresas, sino que sea directamente los padres y madres de familia, con sus profesores quienes nos ayuden, porque de esa manera es mucho más eficiente cómo se ejerce el recurso, pero además confiamos plenamente en que los padres y madres de familia van a utilizar honestamente el recurso y lo van a alargar al máximo para poder arreglar las escuelas de la Ciudad de México. Lo reciben todas las escuelas, todos los planteles, los cerca de tres mil planteles de educación básica de la ciudad. Ese programa es único en todo el país y se llama Mejor Escuela. Además, este año ya se dieron los apoyos a preescolar, primaria y secundaria para útiles y uniformes escolares, faltan algunos en algunas escuelas. Y este año es del doble de lo que se daba el año pasado, son 720 pesos para preescolar, 820 para primaria y 900 pesos para secundaria. Es decir, cada alumno y alumna recibe apoyo para útiles y uniformes escolares. Y a partir del próximo ciclo escolar, el que empiece en agosto de este año, todos los niños y niñas de primaria y secundaria van a tener una beca que se llama Mi Beca para Empezar. Es una pequeña beca de apoyo a las madres de familia. Fíjense, en la ciudad había un programa que se llama Niños Talento, en donde se apoyaba a algunos niños y niñas que tenían 9 y 10 de promedio. No a todos, sino a algunos. Recibían 200 pesos mensuales y algunos otros apoyos. Pero a nosotros nos parece eso muy injusto, porque muchas veces un niño o una niña no tiene 9 de promedio, no porque no haya trabajado, no porque no quiera, sino por muchas otras circunstancias que puede tener en su hogar. Y se genera una diferencia muy grande entre el que recibe la beca y el que no recibe la beca. Así que para nosotros, pues en realidad todos los niños y niñas que estudian en escuela pública tienen talento, no solamente algunos, y van a recibir esta beca de 330 pesos mensuales a partir del próximo ciclo escolar. Adicionalmente, y es por niño y niña, no es por familia, es por niño y niña. Así que si tienen 3 hijos en primaria o secundaria van a recibir los 3, no para que tengan más hijos, ¿verdad? Pero sí, cada niño y niña se merece su beca. Además, a partir del próximo año, es decir, a partir de 2020, ahora ampliamos el número de escuelas que reciben su alimento escolar, que es una leche, una galleta y una fruta. Pero a partir del próximo año, de 2020, ya lo estamos trabajando, queremos también que madres y padres de familia nos ayuden con el alimento escolar en preescolar y en primaria, por lo pronto preescolar y primaria. ¿Qué significa? Que queremos que todos los niños y niñas que estudian en escuela pública, en la ciudad, en preescolar y primaria, tengan un alimento caliente, al menos un alimento caliente, de tal manera que estén bien alimentados, de manera nutritiva y no tengan problemas para poder estudiar. Así que todo esto es para preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México, aunque el alimento caliente solamente hasta primaria, porque aún no nos alcanza, pero vamos a tratar de llegar allá. Ese es el apoyo para la educación básica, pero además vamos a hacer cinco preparatorias más en la Ciudad de México del Instituto de Educación Media Superior, queremos hacer una aquí en la Alcaldía de Álvaro Obregón, además de las que ya están. Y un programa que se llama Pilares, que se llama, ¿qué quiere decir Pilares? Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. Aquí en la Alcaldía de Álvaro Obregón ya están inaugurados cuatro, si mal no me acuerdo, cuatro y queremos que haya al menos 20 aquí en Álvaro Obregón. Son lugares que son, no solamente en Álvaro Obregón, en Iztapalapa va a haber 66, en Gustavo Madero va a haber 44, ya vamos a ir este viernes allá a Cuauhtepec porque vamos a hacer ahí un deportivo y un Pilares, pero en todas las alcaldías va a haber este año 150 y el próximo año 300. Estos son centros comunitarios gratuitos en donde se va a poder terminar la escuela, primaria, secundaria o preparatoria, con centros de educación a distancia, pero con maestros. También va a haber actividades culturales, artísticas, también deporte, actividades deportivas totalmente gratuitas y también en estos espacios hay capacitación para el empleo, de tal manera que mujeres hombres puedan ir ahí a aprender plomería, electricidad, arreglar celulares, inclusive a programar para que puedan acceder a mejores empleos vinculado con Fondeso y con la Secretaría del Trabajo. Así que es el apoyo a la educación básica, cinco preparatorias más, 300 pilares, 150 este año, ya llevamos 30 inaugurados y vamos a hacer además del apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un nuevo Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México, una nueva universidad. Esta universidad la estamos haciendo en cooperación con la UNAM y con el Politécnico, de tal manera que los jóvenes, inclusive si estudian ciertas carreras, puedan salir con doble título de este Instituto de Educación Superior de la UNAM o del Poli. Y aquí va a haber varias modalidades, estudio, que vayan a la escuela de tiempo completo o que sea semiescolarizado algunos días o a distancia, de tal manera que inclusive los adultos puedan inscribirse. Y no va a haber examen de admisión sino un curso propedéutico, quien pase el propedéutico entonces entra a esta escuela. En agosto ya sale la convocatoria, ya hay un espacio en Gustavo Amadero y otro en Coyoacán y vamos a seguir abriendo espacios en la ciudad. Y además de parte del licenciado López Obrador, nuestro presidente va a ver otros espacios universitarios, porque el objetivo es que ningún joven que quiere estudiar se quede sin su estudio, porque es falso que el que haga el examen de admisión lo reprueba. En realidad es que no hay suficientes lugares para estudiar la universidad y muchos jóvenes se quedan con la frustración. Así que como ven, pues es mucho recurso que estamos invirtiendo en educación. A mí la verdad, yo tengo doctorado, tuve esa oportunidad, porque a mí el Pueblo de México me pagó mi educación, porque yo estudié desde la preparatoria hasta la universidad, en escuela pública, estudié en la UNAM, en el CCH Sur, después en la Universidad Nacional, inclusive soy profesora de la UNAM y lo menos que puedo hacer es regresarle al Pueblo de México lo que me dio. Y por eso el recurso público va para la educación en la Ciudad de México. Así que son algunos de los programas. Les agradezco de verdad muchísimo que estén aquí. Vamos a ir resolviendo los problemas de la ciudad, poco a poco. Algunas cosas ya venían de antes, pero ya no se trata de echarle la culpa a los anteriores, ya se trata de ponerse a trabajar de tiempo completo y vamos a salir adelante en la ciudad. Vamos a entregar una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad educada, porque de eso se trata, regresarle al Pueblo lo que es del Pueblo. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Gracias. 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 Gracias.